Amigos del mundo, soy Linda Esteche de Buenos Aires, Argentina. Voy a colaborar con la organización Imagina Más, una organización española. Pedimos una inclusión real a las personas transexuales en el mundo. Queremos tener los mismos derechos igual que tú y disfrutarlos como tú. Dejemos de escondernos, dejemos de ser invisibles. Juntas podemos. Todas las personas que estén empatizadas con nosotras en las redes sociales pueden acompañarnos con el hashtag igual que tú, una foto y un video. Lo agradecemos mucho.